Fernando Golf, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Todos estos temas que hablamos, el tema de los docentes, el tema de Dalbón, lo que pasa con estos narcos en La Plata, con el Pata Medina, ¿qué le parece que es lo más grave y si hay un hilo conductor en estas cosas? Sí, cuando la denostación del otro es un proyecto institucional, cuando es un proyecto de Estado. La verdad que no debería llamarnos la atención lo que dijo la docente esta, porque cuando el presidente de la nación dice que el macrismo fue una pandemia, cuando la vicepresidente de la nación dice, no entiendo cómo alguien puede votar a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, o ser macrista. Lo mueve solo el odio, dijo, y el desprecio al otro. Pero es la denostación, es el desprecio por la democracia, por la diversidad. Yo puedo y quiero criticar al kirchnerismo por su ideología, pero no puedo ponerme en el lugar de cuestionar su existencia, porque de esa manera me vuelvo totalitario, y eso es el fachismo, es el pensamiento único. Entonces, cuando desde el poder, desde la cima del poder, se bajan esos mensajes, ¿qué puede esperar uno de una maestra que escucha que el presidente de la nación nos llama? A nosotros que fuimos una fuerza política democrática, constituida, que hizo un traspaso de mando, que se somete a derechos, a los debidos procesos, nos llama pandemia, nos trata de alemanias, nos trata de lo peor que existe. Bueno, nosotros, digo, nosotros, yo tengo una historia familiar, mi padre escapó de Alemania nazi, me crié en primera persona, escuchando cómo los sobrevivientes, o los que escaparon, decían, nuestros vecinos nos trataban de Alemania. No es casualidad que el fachismo diga gorila, cucaracha le decían a Ocania, se lo decía Moyano, rata, cuando uno trata de Alemania al otro, de ahí, aplastarlo hay un solo paso, así que no es casualidad, lamentablemente es un proyecto ideológico. ¿Qué le está reclamando la gente en las recorridas que hacen en la campaña? ¿Qué es lo que la gente más le pide, diputado Wolf? Bueno, yo también, hablando del absolutismo, yo no puedo, ni debo, ni quiero poner a toda la gente en el mismo lugar. Yo soy un hombre identificado con... Bueno, con haber puesto el cuerpo, como otros, ¿no? Estuve en Formosa denunciando lo que hoy la Corte Penal Internacional ha mostrado que fue la violación a los derechos humanos, estuve en Mascardi, ahora que están amenazando a frutos en Mascardi nuevamente y hacemos responsable al Ministerio de Seguridad de la Nación que le pase algo a los que habitan Mascardi. Estuvimos en Guernica, digo, a los que estuvimos poniendo el cuerpo, aquellos que se sintieron contenidos, nos dicen, no nos abandonen, porque estamos ante un momento crucial en la historia de la República Argentina. Estamos ante un momento donde yo me tomo el atrevimiento de decir lo que vengo repitiendo en cada una de las recorridas que hago. Nosotros, lamentablemente, ya nos hemos venezolanizado. Nosotros tenemos un presidente de la Nación que hace un decreto y lo desconoce. Es Maduro o Chávez en su momento teniendo la suma del poder público. Nosotros tenemos un ministro de Defensa de la Nación que se robó una vacuna y fue premiado como ministro de Defensa. Seguro. Nosotros tenemos un procurador del Tesoro de la Nación que es el que tiene que cuidar los bienes del Estado, que no solo se robó una vacuna, sino que falsificó una declaración jurada y además dijo que de lo único que se arrepentía era de no haberse sacado una foto. Entonces, hay temor en una enorme parte de la ciudadanía de que naturalicemos esto, de que naturalicemos que robar una vacuna esté bien, de que naturalicemos que tratar otra fuerza política de Alemania, de demonio, esté bien, que naturalicemos apropiarse, decía usted, del Estado diciendo bueno, la quinta presidencial es mía, yo con el dedito, el presidente, decía, hasta se iba a decir, hoy hemos hecho 2.000 causas penales e incautado 300 autos. Ahora cuando se presenta él, se presenta pidiendo que lo absuelvan. Sí, 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 y quiere pagar con 630.000 pesos cuando estábamos hablando hace un ratito aquí en la Nación Más que Amaru Botana que vino porque dicen que no hizo la cuarentena correspondiente y le quieren cobrar 4 millones de pesos de multa. Le hago una pregunta particular y delicada. Jorge Macri en una de las entrevistas salió a elogiar fuertemente a Ricardo López Murphy. Usted tuvo una especie de actividad conjunta con Ricardo López Murphy. ¿Qué es un mensaje en contra de María Eugenia Vidal? Porque López Murphy no integra la lista oficial del PRO y usted y Jorge Macri pertenecen al PRO. Mire, yo he cultivado una relación cívica amistosa con todos los sectores de lo que yo llamo este lado de la República. La Argentina hoy tiene dos platos, lamentablemente, como cuando subimos al avión. ¿Es pollo o pasta? Uno de los platos es totalitarismo, el otro es un demonio, yo soy la suma del poder público, no hay meritocracia, yo tengo la caja y te doy un plan, un subsidio, un contrato. Y del otro lado estamos los republicanos. Sin duda, López Murphy es una persona que merece mi más absoluto reconocimiento. Nuestra candidata oficial en la ciudad es María Eugenia Vidal, pero nosotros creemos en la meritocracia. López Murphy compite por adentro y me parece que tiene que ver con mi ideología. Yo no puedo, por más que estemos en campaña, borrar con el codo lo que pregono día a día. Creo en la meritocracia, es con competencia y celebro que todos aquellos, incluso los que no compiten por adentro de nuestra lista, pero creen en un sistema republicano y democrático, estén adentro. Así que yo, más que un mensaje interno, creo que es una manera de ver la política y de ver la vida. Está el Roberto Costa, que es...